En México, alrededor de 7 millones de niños y niñas menores de 6 años viven en condición de pobreza. De acuerdo a la encuesta intercensal del 2019, en Chiapas, más de un 70% de los niños reside en hogares donde se presenta una situación de pobreza moderada y extrema que se agudiza en las comunidades indígenas. Los niños y niñas menores de 6 años están en riesgo de no alcanzar su pleno potencial, de ahí que la Asociación Colectivo por la Primera Infancia y la Educación en México, que cuenta con 27 centros de atención infantil en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Venustiano Carranza, La Concordia, Haltenango, San Fernando, Sintalapa, Copaynalá, Acala y otros, da una oportunidad a los papás y mamás cuyos recursos económicos son muy limitados y no pueden costear una guardería. Sí, empleadas domésticas, hay trabajadoras en los mercados, hay papás que trabajan en bicitaxis, hay señoras que venden sus artesanías en los mercados, que bordan blusas y están en las esquinas vendiendo sus blusas, hay papás que venden frutas y que ellos son los papás que nos llevan a nosotros sus hijos. Este colectivo beneficia y da la oportunidad de recibir a los pequeños previo pago de 1.500 pesos, sin embargo, se da la ayuda a los que menos tienen. Hay papás que nos pueden llegar a pagar 800, incluso hay papás que nos pagan 600 y hay otros que nos van pagando de 10, de 20 pesos diarios. Los indicadores de privación social muestran que en Chiapas del total de población infantil de 0 a 17 años, 92.7% presenta al menos una carencia social, de los cuales 87.8% no tienen acceso a la seguridad social, 30.9% presenta carencias por acceso a la alimentación, 20.6% no tienen acceso a los servicios de salud, 62.9% no tienen acceso a los servicios básicos en su vivienda, 34.5% tienen carencia en la calidad en los espacios de la vivienda y 12.1% presentan rezago educativo. Para Meganoticias, reportó Harald Salim. Gracias por ver el video.